Nuestra ciudad se caracteriza por los emprendedores, realmente es un potencial muy importante, pero también una cantidad que de alguna manera recibe el apoyo de ustedes y logra dar contactos y tener contactos para poder fortalecerse, ¿es verdad? ¿Qué tal? Bien, sí. Nosotros tenemos un registro que ya hace varios años está activo, es un registro de emprendedores de distintos rubres y con distintas actividades. Lo que estamos haciendo ahora por varias actividades que se vienen y cosas que estamos preparando, ferias nuevas, algunos programas específicos, capacitaciones y demás, reabrimos el registro, le volvemos a dar un impulso para todos los emprendedores que no están registrados, estamos invitándolos a aprovechar e inscribirse. La idea es que todos los que quieran participar de estos espacios que nosotros tenemos puedan incorporarse. Nosotros cuando iniciamos el proceso de inscripción en el registro, muchos emprendedores dudaban si inscribirse, si no, que para qué era, no se entendía muy bien para qué lo estábamos abriendo. Ahora, después de tres ferias, después de todas las capacitaciones que hicimos de emprendedores, como por ejemplo la impresora 3D y un montón de otras actividades que venimos haciendo, que siempre son abiertas y las comunicamos, muchos emprendedores dicen, bueno, queremos entrar al registro, queremos enterarnos. ¿Para qué habría que inscribirse al registro? Además de participar de todas estas actividades, nosotros siempre pasamos mucha información a través de los e-mails que nos dejan y de los contactos que vamos haciendo. Entonces es una forma también de enterarse qué cosas y qué propuestas hay. A veces son nuestras, locales y a veces promocionamos actividades que se hacen en otras ciudades o también que son de nación. Así que a todos los que no están registrados, quien ya está registrado o no se necesita registrar, los invitamos a que lo hagan. Sobre todo en esta oportunidad, además de tener el rubro que ya teníamos, el de servicios y el de productos, incorporamos a los emprendedores culturales, que fue una novedad que tuvimos en la última feria del Crespo Emprende. Y la idea es que, bueno, todos los emprendedores culturales puedan inscribirse. ¿Quiénes son emprendedores culturales? Bueno, todos los que se dediquen a alguna actividad vinculada a lo artístico. Ya sea que tengamos un grupo de música, que seas un docente, que te dediques al arte plástico, a las artes dramáticas, escultores, todos los que tengan algún desempeño, aunque no seas tu oficio o tu trabajo principal. Pero sí es importante que si tenés un desarrollo y querés crecer en esa disciplina, te concibas como un emprendedor cultural y estando en esos listados, para nosotros es una gran fuente de información para todas las actividades que hacemos. Así que, que aprovechen quienes escriben, quienes tienen revistas culturales, productos culturales, que lo hagan. Bueno, hablábamos de que puede ser una persona o un grupo. Sí, sí, puede ser, ya sea, hay emprendimientos que son individuales y hay otros emprendimientos que son grupales. Así que, eso tanto desde el punto de vista de servicio, como productivo, como también desde el punto de vista de los emprendedores culturales. Entonces, la idea es que, ya sea individualmente o de manera colectiva, porque es una iniciativa compuesta por distintos socios o integrantes, se inscriban. En este sentido, también es importante aclarar que pueden ser proyectos que ya se están desarrollando o bien personas que tengan ideas de proyectos. O sea, decir, bueno, nos gustaría comenzar a trabajar en esto, porque nosotros también desde el municipio no solamente impulsamos, actividades o iniciativas que ya están en trabajo, trabajando, en desarrollo, sino que también la idea es apuntalar con elementos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un emprendimiento. Esto ya lo hemos hecho, como decía Lina, con un montón de capacitaciones que estamos desarrollando con Academia Argentina Emprende y otras desarrolladas e iniciadas por el municipio a lo largo de estos tres años. La idea es también poder ir identificando proyectos que podamos ir acompañando en su gestación y desarrollo. Y también fortalecer los que ya están desarrollándose. Por eso, no solamente aquellos que ya tengan una actividad, sino los que tengan una idea de proyecto, sería importante que se sumen al registro. Como bien decía Lina, quienes ya están encriptos, ya están, siempre los convocamos para las ferias, para que se inscriban para participar, para que se inscriban en las capacitaciones. En esta oportunidad, lo que nos interesa es que se sumen quienes todavía no se registraron, que tenemos un montón de demandas, porque por ahí ven lo que estamos haciendo, y dicen, bueno, ¿dónde me tengo que registrar, que sumar? Y bueno, en ese sentido, para poder registrarse, tienen que entrar en la página web de la municipalidad, que es crespo.gov.ar, y ahí, en cuanto ingresan en la portada principal, está el flyer que armamos de registro de emprendedores, ingresan ahí, hacen un clic e inmediatamente van a la nota y está el link donde pueden completar el formulario. Bueno, son pasos sencillos, digamos, está todo de alguna manera visibilizado con la tecnología, en el caso de que alguien lo quiera hacer en forma presencial, ¿se puede también? Sí, si alguien tiene alguna duda o no sabe cómo acceder, puede acercarse acá al área de innovación social, en calle 25 de Mayo 743, en la Muni, y bueno, puede pedirnos ayuda, nosotros si quiere le ayudamos a completar el formulario, no hay ningún problema, puede ser también de manera presencial. ¿Algún dato para sumar? No, nada, que se animen a inscribirse, que se vienen cosas reinteresantes y lindas para este proyecto de emprendedores que ha crecido muchísimo, y que bueno, que para poder seguir creciendo necesitamos que todos se inscriban y que crezca también el número de emprendedores. Hablando de eso, ¿números tenemos? Sí, actualmente hay aproximadamente 240 emprendedores registrados de la ciudad, de distintas, como decía Lina, estos 240 emprendedores son productivos y de servicios. Lo que estamos incorporando ahora tiene que ver con los emprendedores culturales. Entonces, en total tenemos 240 en producto y servicio. Ahora la expectativa es sumar más en producto y en servicio y también que se incorporen los emprendedores culturales para generar espacios también donde ellos puedan mostrar qué es lo que hacen.